Sorpresa, no, para nada, siempre fue protagonista de Porteto Lima en las instancias decisivas y a tener un repunte muy valioso con un técnico que ya conocía el club, el plantel, la gran mayoría del plantel y que bueno, llega a esta instancia por méritos propios. Sabemos que ahora tenemos que pensar solamente en 90 minutos, es sacar el mayor rédito en Ibagué. Profe, claramente ya hay muchos de los que hablan que el favorito ahorita es Independiente de Santa Fe por los números, estamos hablando del todos contra todos, así lo ve que Santa Fe tiene ese favoritismo y de pronto cómo manejar ese tema entre los jugadores entendiendo este rótulo que ya tiene el equipo entre los cuatro mejores clubes del fútbol colombiano. Tenemos los pies sobre la tierra, los jugadores, cuerpo técnico y quienes trabajamos acá. Nosotros no nos creemos favoritos. Sí, tenemos el gran sueño de lograr el objetivo, que de ser favoritos a tener el sueño, que tienen los restantes tres que están en la disputa para llegar a la finalización con ese objetivo. No quiere decir que uno no sea respetuoso de los demás, por algo están los cuatro que están en esta llave, es una realidad. No hay que quitarle mérito ni a uno ni a otro y bueno, se verá. Nosotros estamos pensando en el partido del miércoles, nada más que en eso.